En un mundo marcado por la pandemia, con crisis complejas que afectan nuestra economía y nuestro planeta. Somos una generación conectada en muchos sentidos. Sin embargo, este es el más divisivo de los tiempos. En 1959, Chiara Lubic, ganadora del Premio de la Paz de la UNESCO, fundó Ciudad Nueva con la visión de una nueva forma de medios de comunicación. Desde entonces, se han creado 36 revistas editoriales de Ciudad Nueva en todo el mundo. En el complejo y desafiante entorno de los medios de comunicación, era hora de que Ciudad Nueva innovara una vez más para lograr un mayor impacto. Hace dos años, se inició un proceso para revisar y proponer un modelo de impacto nuevo e innovador, inspirado en la llamada de Chiara Lubic a cambiar el mundo con audacia. La revista Ciudad Nueva quiere ser un camino de fraternidad, un instrumento de diálogo a todos los niveles, para la hermandad, para la unidad. La iniciativa Nueva Global comprende cuatro aspectos. Fortalecer Ciudad Nueva. Construir una red global. Creación de una plataforma de nuevos medios de comunicación. Establecimiento de una fundación global. En primer lugar, el fortalecimiento de Ciudad Nueva. Cada Ciudad Nueva local ha creado redes y comunidades únicas. Cada una aporta una perspectiva única para un mundo unido. Segundo, construir una red global. Para amplificar su impacto, se ha creado una red mundial para compartir recursos, conocimientos y reforzar la eficacia. Cuarto, se pondrá en marcha una plataforma mediática mundial para apoyar a los líderes de la economía, la política y la sociedad civil, a través de la investigación centrada en soluciones aplicables para un mundo más unido. Cuarto, creación de una fundación mundial. Se creará una fundación mundial para recaudar fondos para el desarrollo de los medios de comunicación. Este plan durará cinco años y Consolos actuará como socio global con toda la red de Ciudad Nueva. Lanzar la iniciativa Nueva Global, la Fundación Nueva Global y Nueva Global Media. Segundo, comparte esto con alguien que apoye los medios de comunicación para un mundo unido.